¡Ahora sí! La jarana va a empezar a golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón La jarana va a empezar a golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón Marinera de mi tierra como el final igual De corta montaña y sierra es la más tradicional Marinera de mi tierra como el final igual Salgan todos a bailar y ajustes el pantalón Salgan todos a bailar y ajustes elérie Nunca siembres tus parras en el camino Porque vendrá algo, alguien y tomará el racimo ¡Ay, ay, ay! ¡Tenga, cuidado vos de eso! La jarana va a empezar a golpe de un buen cabón Salgan todos a bailar y a cortes el pantalón La jarana va a empezar a golpe de un buen cabón Salgan todos a bailar y a cortes el pantalón Saca cholo, chispa del suelo así Agitando el blanco pañuelo Saca cholo, chispa del suelo así Agitando el blanco pañuelo Marinera de mi tierra, con mucha tal igual De costa, montaña y sierra, de la más tradicional Marinera de mi tierra Saca cholo, chispa del suelo así Agitando el blanco pañuelo Saca cholo, chispa del suelo así Agitando el blanco pañuelo Marinera de mi tierra, que se baila desde el cielo ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Compleidido!